¡Caramela! Mija, mil disculpas Ay, mi amor, es que no la vi ¿Papá? ¿Papá? Dani, ¿estás escuchando lo que está haciendo la niña? Sí, sí ¿Tú la conoces? La verdad, no, yo no la conozco Sería mejor que le compramos unos caramelos Como para justificar eso que acabas de hacer caer Dani, ¿estás seguro? Recuerda que tú me dijeras un hombre soltero y que no tenías mujer ¿Yo por qué tengo que mentirte? Te estoy diciendo la verdad Recuerda, Dani, que tengo ese microondas para ti Si tú me mientes, no te lo voy a dar Bueno, está bien ¿Qué quieres poder preguntarle? Mija, ¿él es tu papá? No, 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 me equivoqué Perdón Mi amor, cómpralo, te damelo Mira cómo está el sol y por lo que acabo de hacer, ¿sí? Ya ves, ¿yo por qué tengo que mentirte? ¿Sabes qué? Mira, toma En recompensa de lo que se te cayó Vámonos, mi amor Vamos rápido porque la camineta ya la tengo en el mecánico Es que la transmisión está un poco jodida Vamos, vamos No, no tengo sueldo No, cógaselo nomás Quédeselo, sí Ven, camina, camina Mi papá engañando a mi mamá No lo puedo creer Mija, ¿y qué haces aquí? Nada, papá Solo que te vi con ese hombre agarrado a la mano Eso no es permitido, papá A ver, mi amor ¿Qué estás hablando? Yo creo que es el trabajo que tú desempeñas diariamente es que te tiene así ¿De qué hombre hablas? Papá, yo te vi allá, allá, por allá en esa casa Yo te vi que estabas agarrado con ese hombre de la mano Escúchame, Saray Mira, mi amor Yo como tu padre te voy a pedir algo Deja ese trabajo, ¿sí? Yo soy el que tiene que corresponder por ti Toma, mira Te voy a dar dinero, ¿ya? Yo creo que tú estás hablando cosas que no son Toma, toma, mi amor No, papá Yo no quiero nada de eso A ver, mi amor Escúchame Cálmate Relájate Acuérdate que tu madre Kareli En las condiciones en que se encuentra No puede tener coraje ¿Sí? Pero, papá Yo lo vi con mis propios ojos No mientas Eso está muy mal Mira, mi amor ¿Sabes qué? Mejor vamos a la casa Entremos o vamos a comer, ¿ya? Vamos, 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 necesito, ¿ya? Espero que sea de su agrado Eh, sí Mi amor, me pregunté ¿Por qué serviste de jugo en estos vasos? Que no hay vasos plásticos Esto es de café Mi amor, es que Era lo único que había Lo que me faltaba Pero bueno, ya Ahí vamos a tomar Ay, que ando un poco preocupada ¿Pero qué te pasa? Te noto tenso Sí, ese señor Ya tiene dos meses atrasado No me paga el trabajo Y quiere que le coja otro Y no, no, no Mientras no me paguen No pienso cogerle ese otro trabajo Mi amor, pero tranquilo Tal vez entre hoy y mañana Te ha de pagar Además, tú no te puedes dar el lujo De cancelarlo Porque tú sabes que no tenemos Ningún otro ingreso La niña trabaja Pero eso no alcanza para nada Por cierto ¿Por qué no comes, Sarai? Ya basta, papá Deja de mentir Yo te vi con ese señor Oye, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que te pasa a ti? Bájale un poquito el tono de tu voz ¿Por qué me respondes así? Porque yo vi con mis propios ojos Que tú estabas con ese señor Agarrado de la mano ¿Con qué señor? ¿Qué están diciendo las niñas? A ver, Karely Espérate un ratito, mi amor Déjame explicarte Mija, yo sé que no te he dado Para tus golosinas Pero estate tranquila Que más tarde que me paguen algo Yo te doy Pero deja de estar hablando cosas Que no vienen al caso Papá Deja de mentir Yo lo vi Karely Espero que no te pongas en cosas tú ahorita Y le vayas a estar creyendo A ella ¿Entiendes? Pero la niña no tendría por qué Estar diciendo mentiras ¿O sea que tú le vas a creer a ella lo que dice? ¿Y a mí no me vas a creer? Yo que soy el que trae Pampa de esta casa Para que se puedan alimentar ustedes Y a mí me vas a tirar por los pisos No, no, mi amor Tranquilízate Tampoco es para que te pongas así ¿Cómo que no, Karely? Hasta el desayuno me amarga Pero, mi amor A ver, Sarai ¿Qué es lo que tú estabas diciendo? Mamá Es verdad Yo lo vi con ese señor agarrado de la mano ¿Pero tú estás segura de lo que viste? Sí, sí, mamá Si quieres te llevo a la casa de ahí Para que tú lo veas con tus propios ojos Bueno Sí, sí, pero Que quede entre las dos Tu papá no se puede enterar de nada Pero ahora sí, come No pienses en eso Lo tengo Mi amor Espero te vaya muy bien en el trabajo Sí, no te preocupes De seguro El día de hoy me va a ir muy bien Bueno, también quería pedirte disculpas Por lo que sucedió en ande con la niña No te preocupes, mi amor De seguro se puso así Porque tú sabes Como no le he dado dinero Para que se compre su golosina Entonces Ella se pone así Pero ¿Estás seguro que lo que dijo es mentira? Carelis ¿Acaso tú desconfías de mi hombría? No, no estoy diciendo eso Solo que me dejó con la duda ¿Con la duda? Mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a trabajar relajado Voy a ir a coger esa obra Voy a traer dinero Mejor te dejo, mi amor Cuidate mucho Y deja de desconfiar de mí ¿Sí? Chao Sí Que te vaya bien ¿Ya se fue mi papá, mamá? Sí, se acaba de ir Bueno Vamos a la casa de ese hombre Como te dije Bueno, sí Vamos ahora Pero eso sí Que él no se dé cuenta Deja cerrar la puerta Ok Ven Espero no estamos haciendo mal Pero hija ¿Estás segura que tu papá va a esa casa que me dijiste? Sí, sí, mamá Mira, ya va Yo estoy completamente segura que vas a casa Ahí yo los vi Bueno, vamos Ay, mi chocolatito Te estabas esperando No sabes que las horas sin ti Se me hacen eternas Sí, mi amor No te preocupes Lo que pasa es que vengo por el dinero Que me prometiste El antes de la mañana Entonces Tú sabes que tengo que llevárselo a mi mamá Ay, mi amor Tú sabes que para ti siempre tengo dinero Toma mi vida Aquí está Esto es todo lo que pude conseguir Ojalá te alcance, mi amor Sí, de seguro sí Y si me llega a faltar más No te preocupes Que yo vengo Y ya sabes Pero mi amor Entregues ese dinero ¿Y por qué no te vayas a vivir conmigo? Vas a tener todos los lujos que tú te mereces Ya Vas a manejar la camioneta blanca que tanto te gusta Bueno, eso espero Ahorita ya regreso Ya, voy a dejar el dinero Ya, ya Deja, mi amor Cuidado Que te vaya bien, mi vida Ay, mi hombre tan hermoso Si ves, mamá Yo te dije Mi papá estaba con ese hombre Sí, hija Tú tenías toda la razón Como no pude creerte Pero Mira Ahora Me vas a acompañar a hacer algo, ¿sí? Ven Ami ¿En qué te puedo colaborar? ¿Para qué eres buena? Sí, amigo Como le comenté Estoy en busca de empleo Para poder mantener a mi hija Y bueno Yo sé Hacer los quehaceres de la casa Tal vez el jardín Lo que usted me ponga a hacer Con tal de trabajar Ay, es que hay un pequeño inconveniente Es que yo no me encargo De esos asuntos Es mi pareja Quien contrata al personal Ah, ¿usted tiene pareja? Sí Tengo tres años Con mi Choquito ¿Choquito? Sí, es que yo le digo Choquito De cariño Pero se llama Dani Daniel, para ser más clara ¿Daniel? Sí, es un hombre increíble Entregado a su familia Más que todo Aunque tenía la mamá Un poco mal de salud Me dijo Y yo le di un poco de dinero Pero es para que Él salga adelante Pero Seguro que tiene Tres años con él Sí, tres años Maravillosos años a su lado Se ve que lo quiere muchísimo Así es Bueno, ¿y ¿Cuándo empezaría? Como le dije Mi esposo es el que se encarga De todo De eso de contratación De personal Porque yo Este cuerpito caribeño Como que no se puede estresar Entonces tendríamos que esperar Que él venga mañana Al mediodía Él está aquí Usted puede venir tranquilamente Y se entrevista con él Nada más Bueno, sí Yo mañana estoy aquí Claro, porque por mi parte No hay ningún inconveniente Vamos La compañera salga, ¿sí? Sí, claro Bien, mi amor Yo te tengo que dejar Porque Como te venía diciendo Ya me salió un nuevo proyecto Y voy a coger ese contrato Y tengo que irme de viaje Voy a tardarme Por lo menos Unos cuatro o cinco días Pero Daniel Si recién llegaste de viaje Y otra vez te vas a ir Entiende Si no trabajo No comemos Entonces Ya me entendiste, ¿verdad? Sí, mi amor Yo te entiendo Ok, entonces Pues bien Sin nada más que decirte Me voy Chao Cuídate Cambia esa cara No me gusta Chao, mi amor Ay, como siempre tú Que te vaya bien ¿Sí? Hasta hoy me vas a ver La cara, Daniel Vamos, hijo Ay, mi amor Te tengo una sorpresa Que te va a encantar Tú sabes que siempre Me he quejado Que me dañan las uñas Cada que lavo tu ropa Porque tú usas Demasiada ropa Chocolito Bueno, está bien, mi amor No te preocupes Lo bueno es que Me he dicho ¿Cuál es la sorpresa Que me tienes? Mi amor Lo que pasa es que Una chica vino A pedirnos trabajo Entonces está esperando ahí En la sala Para que la entrevistes tú Ya que tú es el que Te encargas de eso Ah, bueno Está bien Pero me imagino Que le habrá dicho Que si la vamos a contratar Será por ¿Qué será? Para que trabaje Lo más pronto posible Porque queremos Una persona que trabaje Un tiempo inmediato Pero ya Sí, mi amor Porque mira Estas uñas latinas Y caribeñas No se pueden dañar Vamos, mi amor Vamos, vamos Espérate, mi amor Tú sabes que para mí Tú eres esto Vamos A mi vida Vamos Como siempre Tu ando me esa sorpresa Un figurito precioso Ami Te presento al hombre ¡Karely! Mi amor Que tú la conoces Por supuesto Que me conoce Tenemos 10 años De casados A ver A ver A ver, Dani Lo que está diciendo Ya la señorita Es verdad Espérate Todo tiene una explicación ¿Sí? Eh, Karely Por favor Escúchame, ¿ya? ¿Qué quieres que te escuche? Que me estuviste viendo la cara Durante todo este tiempo Durante 3 años Porque ya me dijo Que tienen 3 años de relación Tenemos una hija, Daniel ¿Acaso no te diste cuenta De lo que hacías? Ay, es verdad Ella es la niña Que vimos a la salida Aquel día con los caramelos ¡Dani! ¡Claro que sí! Él es mi padre Y fue un mentiroso Por todo este tiempo Con mi mamá Tranquilízate, hija Dani, no lo puedo creer ¿Qué pensarán de mí? Que yo fui la moza No lo puedo creer, Dani Vete Vete en este momento, Dani No te quiero volver a ver Y olvídate que vas a manejar La camioneta Vete, Dani No te quiero verte Ay, no Qué terrible Ami Toma asiento, ¿sí? Yo creo que ya no tenemos Nada que hacer aquí No te preocupes Yo te doy una disculpa De verdad que yo no sabía Que mi chocolatito Mera infiel Ay, no digo Ese gordito No sabía que tenía Una doble vida Sí Al parecer Nos estuvo engañando a ambas ¿Sabes? Yo nunca pensé Que Daniel tuviera esos gustos Además Nunca me di cuenta Si no es por mi hija Que una vez los vio Yo todavía estuviera En ese engaño Sí Es que uno a veces No termina de conocer La persona, Ami Pero mil disculpes De verdad Por toda esta situación Además Si tú quieres aún el trabajo Puedes contar con mi apoyo Yo te puedo dar esta oportunidad Para que tú trabajes conmigo Sí, por supuesto Que lo necesitamos Ya que Daniel era el que Mantenía la casa Y ahora que se va No sé qué vamos a hacer Sí Fuimos totalmente burladas Recuerda que juntas Somos más fuertes En serio Muchísimas gracias Por el apoyo La traición En una relación De pareja Sin importar Su naturaleza Conlleva Un profundo dolor Y desilusión Cuando un hombre Engaña a su mujer Con otro hombre Las emociones Pueden ser aún más Difíciles de asimilar Queremos informarle Que este video Ha sido guionizado Y dramatizado Por cada uno De los actores Que estamos presentes Y que en ningún momento Se nos afectó Ni física Ni psicológicamente Nosotros no promovemos La violencia Al contrario Generamos contenido De calidad Para que usted En casa Reflexione Les agradecemos El apoyo Que nos brinda En cada producción Que realizamos Muchas gracias Por llegar hasta El final de este video Yo soy Kareli Slor Los quiero mucho Y bendiciones Para cada uno De ustedes Les agradecemos Les agradecemos Les agradecemos